En este segundo vídeo te quiero hablar de conceptos igualmente muy sencillos como ¿Por qué la gente invierte? ¿En qué productos lo suele hacer? ¿En qué temporalidades? Empezamos En este segundo vídeo los conceptos van a seguir siendo muy sencillos Y muy claros Así que aquí tenemos ¿Qué es lo que lleva a la gente a tener esa motivación por invertir en los mercados financieros? Pues, y también es un problema porque es lo que nos venden, es lo que queremos escuchar Y es muy fácil introducirnos por ahí Y es, quiero tener libertad financiera La gente piensa, libertad financiera no volverá a trabajar Ser nuestro propio jefe Ser ricos En mi caso debo reconocer que era tener tiempo Es decir, tiempo para poder dedicarlo a aquello a lo que yo quiera Y eso no quiere decir que tengas que ser millonario No, a lo mejor yo en vez de estar trabajando ocho horas diarias puedo trabajar cuatro Me queda mucho más tiempo Pero eso no quiere decir que no trabaje ¿Vale? Mucho cuidado con estas cosas Otro es para sacar un extra Que complemente su sueldo inicial Me parece bien O completar el día de mañana la pensión Hay algunas, como ves, que son lógicas Pero cuando ves anuncios de Oye, si quieres ser tu propio jefe Si quieres ganar un sueldo Etcétera Huye O cuando veas libros Huye Si lo que te intentan vender es eso Porque además Se centran exclusivamente en el day trading No Tú tienes que entender que tienes que ser un inversor global Y tienes que aprender Todo Tienes que aprender Y esto ya lo uno con el siguiente punto es ¿En qué podemos invertir? Pues en acciones En negocios de empresas Pero no por la idea de Yo es que creo que ahora con la pandemia Las farmacéuticas van a ir bien O sea, si solamente tienes esa idea Es muy débil Siéntate Analiza el sector Analiza las empresas en las que te vas a meter O búscate un fondo Pero bueno, no me quiero adelantar En índices En materias primas En divisas O inmovilizado Bien es verdad que inmovilizado Hay ICAP Sociedades ¿Vale? En las cuales Tú puedes tener una participación ¿Por qué? Porque son empresas Que engloban Muchos inmuebles Por ejemplo Como la de Amancio Ortega Pero ¿En qué podemos invertir? En estas 5 En estas 5 activos No hay más Y luego En cada uno de ellos ¿En qué temporalidades? Pues en long trading En swing trading Y en day trading Yo considero que en acciones Day trading Por ejemplo Es muy complicado Es muy complicado No digo que sea un imposible Pero yo lo veo complicado Con lo cual acciones Pues te lo dejo más bien Para el swing Para posiciones De una a tres semanas O de un mes Dos meses Tres meses A La parte de largo plazo Aquí Yo siempre que hablo De largo plazo En long trading Yo te aconsejo Que la filosofía Que sigas Sea la del Value investing Hay distintas modalidades De value investing Pero al final Lo que consiste Es una parte cuantitativa Valorar la empresa Ver la parte cualitativa Y ver si merece la pena O no Ese negocio Ese actividad Ese sector Etcétera Pero como ves Muy sencillo Tenemos ¿Qué te motiva? ¿En qué productos? ¿En qué temporalidades? Vuelvo a repetir Inversor global Aprender todo Desde la economía Juntabilidad Valoración Análisis técnico ¿Vale? ¿Y en qué productos? Porque Vale Ya me has explicado En qué puedo invertir Pero ¿En qué productos? Mira Tenemos acciones Tenemos Fondos de inversión Tenemos ETFs Futuros Opciones CFDs Bonos Bien de país O de empresa Que es deuda Es decir Si yo quiero Invertir En telefónica ¿Qué puedo hacer? Comprar las acciones De telefónica Pero Quiero comprar Varias empresas Que sean como Telefónica Es decir Quiero tener Telefónica Vodafone Orange Las que hay en Estados Unidos A nivel global Todas las que hay A nivel global Quiero tenerlas Porque pienso que ese sector Puede ir bien Lo he analizado Y creo que para 2000 X Va a ir estupendamente En vez de ir comprando Empresa por empresa Las acciones Hago Un fondo O compro Un fondo Que englobe Todas Esas empresas O un ETF Inciso ¿Qué diferencia hay entre un fondo De inversión y un ETF? Un ETF Es un híbrido De los dos De las acciones Y de un fondo ¿Por qué? Porque es un fondo Porque va a tener Todas esas empresas Pero ¿Por qué es como una acción? Porque cotiza ¿Vale? Pero en Telefónica Pongamos que quiero Seguir invirtiendo No quiero ya ni fondo Ni ETF Pero quiero especular A ver si sube O baja hoy Bueno pues tengo Los otros O quiero comprar X acciones A un determinado precio A futuro Pues tengo Las opciones O quiero seguir Invirtiendo Especulando En el corto plazo Pero en vez de con futuros Con CFD Perfecto Pues más A largo plazo Yo lo que quiero comprar Es Deuda De Telefónica Las empresas Emiten deudas Igual que los estados Entonces yo Le doy una cantidad de dinero Y él me va Él me promete Que me va a devolver Ese dinero Más Un tipo de interés Una rentabilidad Es así de sencillo ¿Vale? Tenemos Que tengo que aprender Para invertir Que espacios temporales Que me motiva Que mercados O que activos Y que productos Puedo utilizar Como siempre Recordarte Teléfono E email Donde me puedes preguntar Cualquier duda Que tengas Acerca de lo que estás viendo En el vídeo Y nada Vamos a por el tercero Música Música Gracias por ver el video.